El Elixir El Elixir que hay en tus besos Y la frescura de tu aliento La fuerza para respirar Respirar Serás Y ese algo profundo, algo secreto Que no se olvida con el tiempo Y no habrá principio ni final No habrá final No queremos darnos cuenta Que al tiempo seremos esa historia que jamás olvidaremos Contigo me di cuenta Que el silencio es Es el lenguaje más sincero y el que dice más Descubro en tus ojos el reflejo Un espejo en el cielo al que alcanzar Me miras, me hablas de sentimientos Me miras y no hace falta hablar Te encuentro en tu cama, mi universo Nos envuelven burbujas de cristal Burbujas que vuelan por el cielo Y dentro se llevan mi verdad Y tu verdad Nuestra verdad Nuestra verdad Nuestra verdad Nuestra verdad Me vienen recuerdos que me dejan perplejo Me muero con sonrisas que regalaras Me siento pequeño Me siento pequeño Hasta me pueden mis celos Y eso que siempre dices que no tengo Lo siento solo soy humano y siento Y luego, de nuevo, me calma tu mirada Descubro en tus ojos el reflejo Un espejo en el cielo al que alcanzar Me miras, me hablas de sentimientos Me miras y no hace falta hablar Me encuentro en tu cama, mi universo Nos envuelven burbujas de cristal Burbujas que vuelan por el cielo Y dentro se llevan mi verdad Y tu verdad Nuestra verdad Nuestro mundo que se esconde entre burbujas Entre burbujas que se van Nuestra verdad Y tu verdad Que abonni Y tu verdad Y tu verdad Tu verdad